Pero es tiempo para volver hasta Sestado, esas 60 familias desalojadas, 37 que pasaron la noche en ese frontón municipal. Y Rebeca, estás con el alcalde. No sé si tenemos información última hora referente a qué va a ser de estos vecinos, dónde se les va a realojar, cuáles pueden ser las causas del incendio. Sí, Adrián, nos acompaña Josu Vergara, alcalde de Sestado. Y sí, tenemos última hora porque parece que todos los vecinos de Josu han sido realojados ya, ¿no? Sí, hemos terminado a eso del mediodía. Bueno, 34 habitaciones con pensión completa. Principalmente al realojo digno, por lo menos para los próximos 15 días, con el protocolo que tiene el Ayuntamiento, para que por lo menos con cierta tranquilidad podamos seguir gestionando o acompañando a estos vecinos y vecinas en este proceso complicado, ¿no? Pues de todos los trámites que hay que hacer a partir del suceso tan trágico de ayer. Nos vemos aquí ahora todos los vecinos. Están incluso reunidos con los peritos. Entre ellos, me decían, hablando de los seguros. Hoy hemos visto que han podido entrar en sus viviendas a coger algunas pertenencias. Durante los próximos días van a poder seguir entrando. Sí, bueno, la verdad que gracias a los bomberos de Vizcaya y a la policía local y también a la Archancha, bueno, pues se ha coordinado. Porque de alguna manera una de las preocupaciones importantes no solo era el estado de su vivienda y dónde iban a dormir, sino que también estaban muy preocupados de coger sus pertenencias. Y bueno, hay que hacerlo controladamente y siempre con las medidas de seguridad pertinentes. Pero bueno, yo creo que mañana también, tanto mañana y a la tarde y en los próximos días seguiremos permitiendo la entrada, ¿no? Bueno, Joshua, el incendio ayer fue tremendo. No sé cuál es el estado actualmente del edificio, ¿no? ¿Hay riesgo de derrumbe? Hombre, riesgo como tal, no. Sí es cierto que la situación del edificio, el edificio ha sufrido mucho. Es un edificio viejito, de madera. El fuego, bueno, pues parte de la totalidad del cuarto piso, parte del tercero. Luego se utilizó mucha agua para extinguir el incendio. Y bueno, hoy toda la mañana han estado los técnicos municipales y, bueno, hay que desescombrar, hay que limpiar, hay que apuntar a alguna zona y analizarlo con más calma, ¿no? Pero bueno, la verdad que no se descarta. No se descarta ninguna opción, ¿no? Evidentemente, a ver cómo responden los seguros, que es muy importante, ¿eh? Y a partir de ese momento, bueno, pues veremos cuál es el diagnóstico, digamos, técnico del edificio, ¿no? Y también importante no solo el realojo temporal de esos 15 días, sino también trabajar con las administraciones para buscar un realojo a medio plazo, medio plazo o largo plazo, ¿no? Porque evidentemente, aunque se rehabilitase, no iban a venir pronto a este edificio. Y por lo tanto, estamos trabajando tanto con la Diputación Foral de Izquea, que nos ha puesto a disposición una serie de apartamentos, y también con el Gobierno masco, que mañana mismo el consejero nos acompañará en ese estado para poder buscar ese realojo de medio o largo plazo. Adela, no sé si tienes alguna pregunta para el alcalde, ¿nos escucha? Bueno, estamos leyendo en distintos medios de comunicación, prensa escrita, digital, sobre el posible foco, el inicio de ese incendio, que no sé hasta qué punto nos puede confirmar o no si hay una persona que ahora mismo estaría ingresada y que tuvo que ver también con unos altercados en el metro de Bilbao. De hecho, esa cuestión además, Adela, se comenta mucho entre los vecinos. Parece, por lo menos algunos medios sí que apuntan a que ha podido ser provocado Yosu, y además esa persona podía tener algún problema psiquiátrico y además fue el causante también de un altercado en el metro hace un par de meses. No sé si podrías confirmarnos esa noticia. Bueno, respecto al origen del fuego hay que ser prudentes, ¿no? Es esta misma mañana, tanto el ala más técnico, bomberos de Vizcaya como de la Archanchan está inspeccionando, hay que ser prudentes. Sí se rumorea y algún vecino se identifica o plantea la intención del incendio, pero bueno, es complicado, hay que esperar. Y ahora nos tenemos que centrar, lógicamente, a que terminen esos informes que son muy importantes, tanto los de los bomberos como la policía local de Archencha, y sobre todo centrarnos en las familias, eso es lo más importante, ¿no? Hay menores, hay gente mayor, hoy hemos dado el primer paso, ayer fue un día de locura, hoy también, hemos estado... Ha respondido muy bien la ciudadanía, todo el ayuntamiento, el personal municipal, la gente de Cruz Roja, de la Día, de Chapó. La verdad que se ha gestionado yo creo que de manera muy ágil. Estaremos atentos a esa última hora, Esquerri Casco, José Borgar, alcalde de Sestao. Vamos a pasar por aquí, porque hay muchos vecinos, están hablando de su situación, reunidos con los peritos. Buenas tardes, me meto por aquí. ¿Cómo estáis, lo primero? Bueno, estamos bastante más tranquilos, sí, bastante más. Aparte que nos han atendido estupendamente, Cruz Roja, el alcalde de Sestao, todos, todos, aquí del asilo, de la residencia. ¿Habéis podido entrar en vuestras casas a coger algunas pertenencias, no? Sí, sí. ¿Qué habéis podido llevaros? Lo poquito que habéis salvado, ¿no? Porque os estaba calcinado o mojado. Ropa, calzado, poco más. Documentos, sobre todo documentos. ¿Habéis ido realojados vosotros? Sí. ¿Dónde? En el hotel, el puente colgante. ¿Durante cuánto tiempo? ¿10 días, 15 días? Hasta el día 28. ¿Y luego? No se sabe, no se sabe. Luego habrá que negociar o no sabemos. De momento hasta el día 28. Bueno, Adela, pues ya ves cuál es la situación de los vecinos. Esta mañana nos decía el alcalde, durante todo el día han estado recogiendo las pocas pertenencias que podían y nosotros hemos estado con ellos viviendo esos momentos angustiosos. Esto nos decían. No sé qué va a ser de nosotros, vamos. Estoy a cero, vamos. Todo lo que tenía estaba en la casa. Se ha quemado todo. Está mal en los suelos. Está mojado. La cocina en una esquina se ha caído. La sala también hundada. Todo. Mi vivienda está muerta. Esto está muerto. Esto está nada. Esto no... Si piensan reconstruir esto, desde luego yo por lo menos no voy a venir a vivir porque se va a caer en dos días otra vez. Tal y como está, tú lo has podido ver. Hay riesgo de derrumbe. ¿Tú crees que sí? Se ha caído un cacho del cuarto en la escalera mía. Ahora mismo estábamos mi hermano y todos estábamos allí y estaba cayéndose.